En las últimas horas se ha dicho que por ahí fue un error de Instagram. Bueno, lo que yo tengo para contarte en el Mitre Live de hoy tiene que ver directamente con esto que pasó hoy. Tiene que ver directamente. No creo, no creo en las casualidades en este sentido. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, te lo voy a empezar a contar a partir de este momento. Por supuesto que es una información muy importante porque hasta ahora no sabíamos nada. Solamente habíamos visto lo que había pasado en las redes sociales. Amanecimos con esta noticia que Julián había dejado de seguir a Emilia, a su novia. Emilia Ferrero, así se llama la novia de Julián Álvarez. Bueno, lo que tengo para contar de arranque nomás es que por lo que me contaron habría un malestar familiar con la novia de Julián. Un malestar momentáneo. Ahora te voy a contar por qué. Vamos a algo importante porque a medida que va pasando el tiempo se habla de la posibilidad de una separación. Bueno, a mí lo que me dijeron es que ellos están juntos y que no se separaron. Pero sí cayó mal lo que pasó el otro día con las fotos. ¿Se acuerdan lo que pasó el otro día? Julián Álvarez rodeado de muchísimas personas y de repente se la vio a Emilia, a la novia de Julián, diciendo, saquen todas las fotos con un celular solo. Y esto, a ver, generó cierta polémica, generó cierto repudio de algunas personas. Es por eso, es por eso que me contaron que en la familia de Julián esto habría provocado un disgusto. Más que nada porque Julián es un pibe muy tranquilo y que quedó expuesto con esta situación. Es verdad, a ver, una actitud de la novia, muchos empezaron a hablar mal de Julián. Y la verdad que fue injusto la gente con Julián porque Julián estaba ahí. Y la que reaccionó en todo caso mal fue la novia, no fue él. Los que me decían también, algo que también es cierto, que son cosas que pueden pasar en cualquier familia, que de pronto a alguien de la familia no le guste la actitud que tuvo Emilia. Y esto se plantea. El tema es que son famosos, digamos, porque tienen en la familia a uno de los futbolistas más comentados y más exitosos del momento, ¿no? No es una familia normal. Lo que me decían también es esto. Y lo que también me contaban es que me afirmaron que eso que ocurrió con las fotos y ese grito de Emilia, esto de saquen las fotos con un solo celular, habría provocado, habría generado que haya una charla familiar, puertas para adentro, para poner algunos puntos. La charla fue cordial, me agregan, pero le aclararon algunas cosas para que no se repitan y observaron lo que pasó como una desubicación. Lo que comentaba aparentemente, me cuentan la familia de Julián sobre la novia, sobre Emilia, como que actuó de manera desubicada, ¿no? Una desubicada, decían. Ni más ni menos. La pregunta a esta hora es si esto que te estoy contando habrá enojado a Emilia y Emilia le habrá, no sé, dicho esto a Julián y esto a Julián lo habrá enfadado. Por eso la dejó de seguir. Digo, toda esta situación, este malestar familiar que a mí me cuentan a esta hora que tiene que ver con la familia de Julián Álvarez contra Emilia, en este caso. Repasando entonces, me cuentan que Julián Álvarez y Emilia están juntos, que no se separaron. Me contaban también que en las últimas horas se han subido a un avión, que están juntos en estos momentos, pero que hay un malestar, pero que ni siquiera llegó a crisis. Así que, ahí está la información de último momento. Viene a cuento a todo lo que se está hablando. Es el motivo de por qué Julián Álvarez dejó de seguir a su novia Emilia. Y sería por todo este malestar. Sería por toda esta situación familiar que están viviendo en estos momentos. Será clave en esta historia también cómo reaccionará si hay próxima vez con la gente la novia de Julián. Digo, si tendrá la misma actitud o la modificará. Si la modifica, quiere decir que la charla con los padres funcionó. O la charla con el entorno de Julián funcionó. Y no volvió a repetir ese error. Y si no lo hace, bueno, no sé cómo seguirá el tema. Pero muy importante esta información que te estoy contando, que tiene que ver con el tema del día. Con lo que ha pasado hoy entre Julián Álvarez y Emilia Ferrero.